La semana que viene, el próximo día martes, estamos viajando a Caracas, a Venezuela, como parte de una delegación en la cual van a ir algunos brasileros, argentinos y paraguayos, o sea, lo que es Mercosur, a reunirnos con distintas delegaciones de ese país por temas de salud y asistencia que podamos brindar de nuestros países. Esta comisión ha sido permanentemente promovida por quien habla a efecto de no ser indiferentes a la realidad que vive el pueblo venezolano. Todos nosotros sabemos que en momentos de crisis, Venezuela nos abrió las puertas a los uruguayos. Y sin mirar el gobierno que tenía, le abrió la puerta al pueblo de Uruguayos. Nosotros tenemos que trabajar con el pueblo venezolano. Quien habla, sin duda alguna, rechaza el gobierno que tiene Venezuela. Eso está clarísimo y todos lo saben. Pero el pueblo es otra realidad. Y nosotros trabajamos para el pueblo. Y trabajamos para poder brindarnos. Por lo tanto, nos vamos a reunir con delegaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Nos vamos a reunir con altos ejecutivos del Ministerio de Salud, con las comisiones parlamentarias que involucran a la salud. Vamos a recorrer asistencias médicas distintas de asistencia que tiene Caracas. Y bueno, esta realidad después la podremos, primero al regreso nuestro, sin duda la hablaremos con el señor Canciller y con el señor Ministro de Salud Pública para coordinar nuestra ayuda de Mercosur humanitaria a ese país. ¿Como tema fundamental de la salud? Como único tema de la salud. Quien habla, es evidente que no soy un experto en la salud, pero eso no impide que desde el puesto que ocupo como representante del Uruguay, como miembro del Mercosur, nosotros nos tengamos que tener la sensibilidad al pueblo por la falta de medicamentos. Acá, quizás no todos sepan, pero hay floridenses que tienen sus familiares en Venezuela y que todos los meses compran medicamentos y se los mandan. Eso ocurre hoy en Florida, eso ocurre hoy en todo el país. Esas realidades, bueno, no me corresponde dar los nombres públicamente, pero son vecinos nuestros. Compran desde el T4 en adelante, algo que acá se entrega con cierta, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Somos indiferentes a esa realidad? No podemos hacerlo, sin duda no podemos hacerlo. Entonces nosotros vamos a abogar para que nuestros países puedan colaborar. Y por supuesto, sin duda alguna, lo estamos haciendo también de alguna forma, recibiendo enormes contingentes de venezolanos que vienen emigrados acá. Y lo hacemos con mucha felicidad de poder dar una mano.